Y veamos ya las alineaciones que son las ya conocidas. Arbitrará, repetimos, el árbitro valenciano, señor García Carrión. Y el Real Betis Balompié formará con ese... Cardeñosa. Benítez. Va a lanzar Cardeñosa. La Sola. Lanza a Mejido, a Cardeñosa. Mejido otra vez. Jugada por el delantero centro del Betis, Mejido. Quien ahora rápidamente se coloca en posición... Cardeñosa va a lanzar. Y cinco jugadores del Betis se colocan cerca de la línea frontal del área. Y ahí está. Saque de esquina que va a lanzar Cardeñosa. A la banda sobre Cardeñosa. Benítez de nuevo Cardeñosa. Corre Benítez también a la escena. Distraído, se encontraba la defensa. Hacia García Soriano con escalza. Cardeñosa. Discocho. Villar. Benítez. Cardeñosa. Ha saltado Mejido. Cobo. Cardeñosa. Ahí está Mejido. De entrada ve a Strain. De García Soriano ha enviado el balón a córner. Va a ser Cardeñosa. Se cumplió ya el tiempo en este preciso momento. Lanza ahora Cardeñosa. Ahí está Bizcocho. Anticipándose a la defensa contraria. Vamos a ver si repite ahora la misma jugada. No, directamente. La pelota pegada en el palo. Ha tocado a Strain. Cardeñosa. Ahí está Antani. Dobre. Parecía que en principio iba el balón a Cardeñosa. Fue para Benítez y luego Cardeñosa. Balón para Cardeñosa. Balón para Cardeñosa. Balón para Cardeñosa. 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 El especialista en el lanzamiento de faltas. Que va a ocupar el puesto de Rogelio. Cardeñosa. Y del pozo. Rogelio se encontraba un poco más atrás. Del pozo a Cardeñosa. Ahí está López. Ahí está Cardeñosa. López. Dejo pasar la pelota García Soriano. Ya recogido a la banda. Cardeñosa. Rachazó Escalza. Otra vez el propio Cardeñosa. Benítez. Cardeñosa. Benítez. Cardeñosa. 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 Lobre. Megido. Ahora Cardeñosa. García Soriano También que incorpora el ataque a la banda Encuentro dentro del área Córdoba y Pato de Diosca Dani y Zabaté Tiene también Tiscocho Churruca Ahí está Churruca El árbol Dentro del área Ha rematado señoras y señores López Del Real Betis a lompié De nuevo García Soriano Cardeñosa abriendo ahora sobre Benítez Y va a ser Cardeñosa El que lance para el Betis Va a lanzar Cardeñosa La pelota ha salido fuera La pelota señoras y señores salió fuera Desesperación en los jugadores béticos